y hola crimen amigos hoy me encuentro aquí un nuevo vídeo para el canal y antes de conversación están suscritos los invito a que se suscriban a la campanita bueno chicos les voy a enseñar cómo conseguir la cabeza del evento Godzilla y el Godzilla del evento Godzilla chicos bueno no lo había traído porque estaba en la escuela y en la escuela no puedo grabar chicos si no me votan de la escuela bueno bueno acabo de salir de la escuela y vine rápido a grabar este vídeo ustedes chicos así que todos dejen su me gusta y su like ahora sí bueno chicos ustedes tienen que venir aquí y poner Godzilla el catálogo tienen que venir a el catálogo y ponen Godzilla pero tienen que iniciar que donde dice mostrar y darle a mostrar y después viene el catálogo y le ponen Godzilla bueno voy a dejar los links en la descripción de esto para que vayan yo lo voy a abrir una nueva pestaña pero voy a dejar los links en la descripción para que los tengan más rápido y bueno chicos vamos a abrir los dos en una nueva pestaña para obtenerlo porque ya quiero tener esto completamente gratis chicos y bueno es que ya roblo se había tardado en poner esto gratis ahí está chicos y ya yo les había dicho que estaba buggeado sé que ya algunos youtubers lo han subido este vídeo de cómo conseguirlo pero bueno chicos yo los quiero ahí como les decía chicos bueno yo los quiero ayudar a ustedes así que vamos a tener todo esto gratis como ven ahí está todo obtenido gratis roblox está cambiando su hasta actualizando roblox así que ya está un poco más diferente pero bueno vamos a tener todo completamente gratis ahí está chicos hemos obtenido todo completamente gratis así que si ustedes quieren obtenerlo sólo tienen que ver este vídeo si vean este vídeo chicos todos tienen que ver este vídeo completo y bueno amigos ahora lo único que les quería decir hoy vamos a verlo en nuestro avatar a ver cómo está nuestro avatar chicos porque es que ya quiero ver cómo me queda hoy si quieren cambiar el fondo de sus de sus roblos chicos como ven yo lo tengo el color rojo pues voy a dejar el link de un vídeo que yo hice les decía chicos bueno yo había hecho un vídeo de cómo cambiar el fondo de su robo así que lo voy a dejar la descripción para que lo vean como ven están apoyando chicos está obligado no me quedan nada bien vamos a ver cómo me queda las cabezas pero chicos que esto me está dando un infarto chicos bueno hasta aquí este vídeo amigos espero que les guste adiós